Bueno, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso y estamos con el señor de las noticias deportivas que nos tiene una primicia, una exclusiva. Bueno, ya no es primicia, ya no es exclusiva porque ya se cantó las golondrinas al señor Sven Goran Eriksson y se rumora, se dice, que viene un agente que dirigió el fútbol español, mexicano. Ahorita les voy a platicar de quién se trata después del panorama deportivo. Pues ya sabe, tiene usted ya la primicia, bueno, dice que ya no es la primicia, pero ya tiene el avance informativo porque ahora sigue precisamente panorama deportivo con este señor que tengo aquí a mi lado. Yo me despido, les agradezco mucho, cuídense y nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. El éxito es fácil de obtener, lo difícil es merecerlo. Albert Camus ¡Gracias!